¡Muchas! 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 ¡Arriba la nueva ciudad! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de regreso con la segunda parte del Pelucas Fest. Ahora sí llegó el turno de presentarles la participación de las bandas que le dieron continuidad en esta tarde a la fiesta de cumpleaños del Tío Xcatex. Y bien, por primera vez vamos a agarrar al Tío Xcatex hoy en su cumple para que nos diga cómo se siente de que la banda respondió en este gran festival. Me siento feliz y me siento presionado a la vez, feliz por la gran respuesta como siempre de la familia Xcatex y presionado porque pues todo salga bien, obviamente se la pasen bonito y puedan disfrutar ahora sí que de esta nueva locura más. Diría el de la Royal que eres bendecido por los dioses, ve el clima cabrón, toda la semana estuvo lloviendo y hoy está a su máximo el calor. Y mira, todo ya está escrito y Diosito nos bendice, entonces pues un día genial, fantástico, maravilloso del cual está disfrutando toda la familia Xcatex. Música La gente que te dice, que te pide que no te vayas, que no los dejes, que eres parte de y que sin ti no van a saber qué hacer, ¿qué les dirías? Pues que todo tiene un ciclo, honestamente, que han visto, pues cada vez son más exigencias, cada vez es más difícil en la cuestión de que, pues buscamos, buscamos llenar las exigencias que ellos nos piden. Entonces cada vez, te repito, se complica más y ya llega el momento en que ya el cuerpo luego no aguanta tantas presiones y por salud misma ya es como decir, pues ahí nos vemos. Seguramente habrá personas que van a seguir este gran movimiento y pues fue bonito mientras duró. Música El mensaje es que, pues sea feliz, es familia, como hasta ahora. Espero que haya sido una parte bonita en esta etapa del SCA, espero que hayamos hecho acciones más positivas que negativas y que les deseo lo mejor únicamente que, pues estamos de paso y que busquemos la manera de ser felices. Familia, los quiero mucho y gracias, gracias por todo, todo este apoyo durante todos estos años. Gracias, gracias por regalarnos este maravilloso viaje por el mundo del SCA. Saludos. Bandas nacionales que se han mantenido en pie por muchos años y que hoy demostraron que siguen firmes. Felicidades tío, que Dios te bendiga, muchas gracias por el apoyo, toda la buena vibra, mucha salud, muchos éxitos y arriba el pinche SCA mexicano. Azcatesta llegó con su amplio repertorio para seguir con la fiesta al máximo. ¿Qué te pareció la respuesta de la gente al Pelucas? Siempre, siempre, siempre es agradable, siempre es algo excitante, algo especial, la gente cantando, coreando, bailando, disfrutando y bueno, yo creo que la racía chiquilla yo creo que se hace presente aquí en el Pelucas Fest. Súper chingón, que se suban y compartan con nosotros el sentimiento, la música desde arriba de la tarima. Qué chido que estas nuevas generaciones se saben tus rolas. Yo creo que ya, ya es generacional, se va haciendo generacional, es algo súper importante que no dejemos morir este sentimiento, este gran género que se llama SCA. Gracias, felicidades. Felicidades tío, arriba el SCA mexicano. Los Acapulco también llegó y esta tarde cumplió y el público seguía feliz. ¿Qué les pareció hoy participar en este festival? Bien, muchas gracias, estuvo muy bueno, el público increíble, todo muy chido, ¿qué pasó amiguito? ¿cómo estás? Bien chido la neta, fiestón loco, muy bien. Tío Pelucas, te queremos, lo sabes, te queremos mucho, sigue haciendo cotorreo, chavo. Los de abajo le pusieron el toque mágico a la tarde y el festival lucía espectacular. Es importante, algún mensaje para toda la pandilla y también para el tío Xcatex hoy en su día. Pues muchas felicidades tío, pinche cumpleaños tototes que se armó, ¿no? No manches, creo que es el cumpleaños más grande en el que he estado, güey. Así, imagínate, si así están los 40, ¿cómo van a estar los 50, güey? Pero muchas felicidades y pues muchas gracias por invitarnos y aquí vamos a hacer lo nuestro. Y pues chido, un saludo a toda la banda. Pues qué bueno que vinieron, está chido, porque estos conciertos ya se hacía falta, que se hicieran otra vez. Pues ya estamos aquí y ojalá que todo salga bien. ¿Saldo blanco o qué pedo? La nana pancha nos hacía vibrar con cada tema que tocaban. Carnal, una vez más, la banda demostrando el apoyo hacia el Xcatex. Muchísimas gracias, de verdad que no esperamos que la respuesta fuera tan buena con tan poco tiempo de anticipación y que todas las bandas son nacionales y eso pues demuestra el poder del Xcatex mexicano y la banda sobre todo que siempre está apoyando, está guerrera siempre. No tenemos cómo agradecérselos, como siempre les digo, más que tocando y haciendo esto. Gracias a todas y todos por hacer esto posible. Al tío Pelucas, feliz cumpleaños, mi querísimo Poncho. Ya sabes que te quiero muchísimo, que nos convertimos en amigos después de tener roces por andar incitando a la gente a que rompiera su pinche vaya VIP del Xcatex. Pero después de todo eso logramos salir adelante. Así que muchas gracias, Xcatex tío. Siempre, siempre por el apoyo y a toda la pandilla, que es lo más importante. Nos vemos en el Xcatex, pandilla. Va a ser el último, así que pónganse chingones, no pueden faltar a este. Así, estas bandas lograban el objetivo de hoy, sacarle una sonrisa de alegría a toda la gente. ¿Alguna felicitación para el tío hoy en su cumpleaños? ¡Un cumpleaños de Xcatex! ¡Un cumpleaños de Xcatex! Toma, meten en verga el pinche evento, carnal. Felicidades y pásenle bien chingón, carnal. ¡A huevo! ¡Que vive el Xcatex! ¡Si por ser el fuego! ¡Si, sin ti no puedo! ¡Y de llorar el mundo entero en tu mano! ¡Yo me recordaría! ¿Quién está en tu vida? ¿Quién está en tu vida? ¡Junto a ti! ¡Arriba las manos chingón! ¡Junto a ti! Tío, feliz cumpleaños, cabrón. ¡Qué pinche lujo hacerte ese cumpleaños, eh! Ni Obama lo tiene, carnal. Felicidades, pásenle a chido y mira. Te voy a presentar. ¡Cuídate o vas a acabar así! ¡Felicidades, cabrón! ¡Ya sáqueme de aquí, jefa! ¡Feliz cumpleaños, tío! Cada una de estas bandas hizo de esta tarde algo especial, ya que su música nunca pasará de moda. Después de varias horas de buena música y como todo principio debe tener un fin, nos perfilábamos a él con las últimas cuatro bandas. Primero con Tijuana No, seguido de la Royal Club. ¿Qué te pareció esta locura del tío Pelucas, este festival? Me encantó, la verdad es que la experiencia aquí está inolvidable. Ya habíamos venido anteriormente y de verdad que la gente es muy hermosa. Gracias por recibirnos de esta manera, por estar aquí con el Tijuana No, después de treinta y tantos años, una banda legendaria. Un honor estar aquí cantando para ustedes y con el Tijuana No. ¡Felicitación para el Tío Xcatex! ¡Una felicitación para el Tío Xcatex! Le mando un abrazo, un beso, todo, todo, a tu audiencia. Besito. Bye, bye. El público seguía con toda la pila bien puesta y estas dos agrupaciones no nos daban ni un respiro. Cabaradas, buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo, fuerte saludo de parte de Rafael Montoya, el milagro viviente y Royal Club de México. Estamos muy contentos, de verdad, llenos de emoción, festejando, festejando el cumpleaños de este gran camarada, de esta persona tan importante para el Sky México, definitivamente. Cabe mencionar que es mi hijo el más pequeño, lo queremos mucho y con mucho cariño estamos aquí celebrando su cumpleaños y lo que viene es lo mejor. Realmente le demos algo preparado muy especial, Alfonsito. Prepárate, Rey. ¡Paneame, gordo! ¡Ja, ja, ja! El público aguantaba el paso y el slam era interminable. Rafa Montoya dedicaba una canción al Tío Escatex y después le dio una gran sorpresa, algo que en verdad no se esperaba. Vamos a dedicárselos a mi amigo, a los huevos animales con cariño y respeto. Las lámparas ya se nos van a prendidas, apaguen todo lo demás, por favor. Son las lámparas, las lucianas a la libertad, bailando. ¡Lútenme sentidas! 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 Hola familia Escatex, muchas gracias por estar con nosotros, un evento más, se los agradecemos de todo corazón, ya saben que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, y bueno, este mensaje es para el tío Peluca, Alfonso, muchas felicidades por tu cumpleaños, muchas gracias por todo lo que aportas a tanta gente, empezando desde nosotros, desde tu círculo más cercano, te agradecemos mucho, te queremos mucho, todo tu equipo de trabajo, sabes que siempre tenemos la camiseta bien puesta, y pues nada, gracias por confiar en mi desde siempre, estoy muy contenta de ser parte de tu círculo, felicidades. Vamos a agradecer de todo corazón, al nombre de toda la seda del Sky México, y al nombre de la rueda del club personal, al nombre de un servidor, a Alfonso, Alfonso Livares, un aplauso impresionante por favor, no para acá hijo mío, ven rey, ven rey, avientalo acá, por favor, vamos a darle un aplauso impresionante. Este compa, es un compa, es un compa, es una parte importantísima en el crecimiento del Sky México, gracias de todo corazón, gracias por ser un gran promotor, gracias por ser un gran ser humano, te queremos mucho, Alfonso. Que le muerda, pero ahorita te llega el pastel, un aplauso muchachos, un aplauso impresionante, felicidades. Aunque sea el pastel de la chiva, un aplauso para este cabrón. Mi deseo es que Dios bendiga a toda la familia Escatex, gracias por tanto, perdón por tan poco, nos vemos juntos. La fiesta continuaba, y Tijuana no nos regalaba uno de los himnos del Sky más importantes de las últimas décadas. La Royal también se despedía con esos temas que hacen que a uno se le ponga la piel chinita. Ya para finalizar esta gran fiesta, el turno en el escenario sería para la secta y la banda Bostig. Con ellos, llegaríamos al final de este gran festival. Es un orgullo, un placer una vez más estar aquí, eventos tan bien organizados. Siempre ha sido una persona excelente, un gran estratega, y lo que más amamos es tu manera de ser humilde y chingón. Que Dios te bendiga, y como siempre aquí está la banda Bostig, te rinde mi respeto, muchas felicidades. Y que siempre sigas siendo una persona tan humana, tan bonita. Que Dios te bendiga, y muchas gracias por invitarnos. ¡Hop! ¡Aquí estamos! ¡Hop! 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 ¡ La gente no nos puede olvidar Déjate el dolor por la gente por Dios Dedecido a la gente a mi en la verdad ¡Vamos! El público asistente nunca bajó la guardia Ya que durante todo el concierto Apoyaron a cada una de las bandas que se presentó Este sin duda fue un evento que pudieron disfrutar chicos y grandes Y donde reinó la hermandad entre todos los asistentes Así con temas icónicos de la secta Iván Davostig Agradecemos la asistencia de toda la gente Sin duda este será un día para recordar Y también un compromiso para volvernos a ver las caras Este próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre Ya que se viene el Scatex En lo que parece ser su última edición Primero que nada felicidades don tío Pues ahora si es un festejo Yo lo vi con cara de ya que se acabe esto Pero estuvo bien verga Muchas gracias como siempre Pues ahí está tu gente Esto ya Este festival Pero también la gente vino sin duda a disfrutar de ustedes Si de nosotros La Royal, Nana, Tijuana Lo neto es que hoy fue un fiestón en todos los sentidos Muchas gracias cabrón Prepárense porque esta va a ser otra fiesta épica Donde le demostraremos al mundo Que en México la familia del SCA sigue en pie Así que recuérdenlo muy bien Nos vemos en el Scatex Hasta entonces Para poder alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!